¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy chupador ¿Cómo estás amigo mío? ¿Cómo estás amigo mío? Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo están esos proyectos? ¿Cómo están esos proyectos? No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy Triunfador